¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El cabildo en pleno rechazó el dictamen de la Comisión de Gobernación que proponía a José Luis Jiménez Nava como contralor interno, turnándola de nueva cuenta a la Comisión. No se respetó el espíritu del decreto de generar transparencia y certidumbre a la sociedad de la persona que va a llevar a cabo la función del control de los recursos públicos. La Fiscalía General del Estado investiga el ataque registrado esta mañana en contra de tres policías municipales en Taxco de Alarcón. Sigue la violencia aquí en Acapulco. Ahora, en la Colonia Lalaja, a un costado de la Primaria Melchorocampo, se da un enfrentamiento a balazos. Los alumnos aún se encuentran dentro de la institución. Le tendremos toda, toda la información al respecto. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Hola, ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! ¡De verdad! ¡Qué privilegio! ¡Gracias a Dios! El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, una tarde ya de media semana, miércoles, miércoles doce, doce de junio. Un saludo cordial y muy agradecido con usted, 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 usted. Y desde luego que también con usted, el que sintonice a esta hora el 89.7 FM para que se entere de los aconteceres, principalmente lo que sucede en Acapulco, en Guerrero, en México y en el mundo. Para eso estamos, para servirle. Gracias de antemano a usted también que nos ve totalmente en vivo en nuestro canal de YouTube. Gracias también a usted que nos sigue en la liga www.enfoqueinformativo.mx. A usted que nos ve en Facebook, en Periscope, en Instagram, en Twitter. Estamos literalmente en todas las redes sociales habidas y por haber. Gracias, 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 de verdad. Y bueno, pues, señoras y señores, vamos directamente a la información local. Enfoque local Acapulco. Bueno, déjeme platicarle que ayer iniciábamos este noticiario con las imágenes que, pues, han dado literalmente la vuelta a todo México y yo espero que no sea al mundo, pero sí a México, le garantizo de esta motoneta tripulada por dos pelufuestanes. Uno de ellos se baja, esto se da en la zona de frente al centro de conversiones aproximadamente o frente al club de gol. Se baja uno, encañona a una pareja que va, pues, obviamente, en un automóvil que venían saliendo del banco, le quitan el bolso, se suben y se escapan como si nada. Esa era la nota con la cual arrancábamos ayer este noticiario. Hoy, lamentablemente, pues, la violencia sigue, sigue ganando terreno. Hace apenas unos minutos acaba de darse un enfrentamiento en la zona de la colonia a la laja. Lo grave, muy cerquitita, pero muy cerquitita de la colonia primaria Melchor Ocampo. Y bueno, pues, imagínese un enfrentamiento entre policías ministeriales y hombres armados. Se confirma ya dos muertos, dos muertos en ese enfrentamiento, un policía ministerial herido, dos motonetas confiscadas por la policía. En fin, al parecer, señoras y señores, esta es la nota, y por si fuera poco, en Taxco, atacan literalmente a una policía, a una patrulla de policía municipal con policías desarmados, según la información que nos llega, y pues matan a tres policías, esto en Taxco de Alarcón. Estas son las notas informativas que están llegando en estos momentos y que, pues, nos llenan de tristeza porque otra vez Guerrero, otra vez Acapulco, otra vez la violencia y, incluso, también le tengo que adelantar, sigue el rumor fuerte, el trascendido fuerte de la probable renuncia del secretario de Seguridad Pública municipal de Acapulco. Algo no está bien, algo no está caminando en el tema de la violencia, en el combate a la violencia, pero la realidad es que, a pesar de los operativos que vemos, que se dan, y de convoys, que luego van, pues, obviamente, donde vemos marinos, policías ministeriales, policías municipales, policías estatales, incluso del Ejército, y aún así, la delincuencia sigue ganando terreno, lamentablemente. Voy con mi compañero Víctor Hugo Robles, le tiene a usted, pues, la realidad de lo que está pasando en estos momentos, lo grave, que este enfrentamiento que se da hace unos minutos en la colonia La Laja, le insisto, es muy cerca de una primaria, imagínese nada más, de una primaria, pues, una bala perdida, o qué sé yo, los jovencitos, pues, tuvieron que mantenerse literalmente encerrados en la escuela, en fin, todo esto con Víctor Hugo Robles, Víctor Hugo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes, buenas tardes, a la auditoría de Enfoque Informativo, efectivamente, como lo señalas, derivado de lo vivido ayer en la costera migrera alemán, este asalto, donde se llevaron 150 mil pesos, dos individuos a bordo de esta motocicleta, se montó un dispositivo de seguridad, instrucciones de dar con el paradero de estos asaltantes, se han aplicado diversos operativos, tanto en la zona turística, en la zona tradicional, la zona urbana, y también en algunas colonias populares del puerto de Acapulco. Esta situación se da también en lo que es la colonia La Laja, en donde, al paso del operativo, en donde viajaban personal de la Fiscalía General del Estado, les marcan el alto a estos sospechosos, sin embargo, en lugar de detenerse, empezaron a accionar sus armas en contra de las autoridades, dejando un saldo de dos personas muertas, ellos presuntos delincuentes que iban a bordo de motocicletas, también resultaron heridos, herido, un agente ministerial que fue trasladado al hospital para su atención médica. El saldo, dos muertos y un herido, eso en la calle del 6 de enero y 13 de junio de la colonia La Laja, a un costado de esta escuela primaria Melchorio Campos, que al momento de escucharse los disparos y pues empezaron a entrar en pánico, los mismos vecinos también, las autoridades cerraron totalmente las avenidas, sitiaron la zona para hacer las investigaciones correspondientes y también hacer lo que es las diligencias de ley. Ante esta situación se montó este dispositivo de seguridad, mientras que los familiares vecinos estaban preocupados porque estos pequeños se quedaron encerrados literalmente, en esta escuela primaria Melchorio Campos de la colonia La Laja en la calle 6 de enero y 13 de junio en donde se suscitó este incidente que provocó el pánico de los propios habitantes de esta zona poblacional misma que fue acordonada y no permitieron el paso a los vecinos ni familiares. Este saldo sangriento deja precisamente este mediodía derivado de estos operativos y que también se han notado diversas acciones en torno a lo que se está viviendo de esta índice de inseguridad. Mientras tanto que en Taxco también Héctor Auditorio les quiero informar que se presentó este atentado contra de policías municipales de Taxco de Alarcón donde dejó un saldo de tres autoridades muertas tres policías locales muertos cuando se dirigían a cargar gasolina sobre la calle principal de Taxco de Alarcón en pleno centro de este lugar turístico emboscaron precisamente a estos policías adheridos inscritos o adheridos o comisionados a la vigilancia de este ayuntamiento de Taxco de Alarcón. El gobernador Héctor Astudillo Flores también habló sobre este tema la Fiscalía General del Estado pues ya investiga el ataque registrado en contra de tres policías municipales adscritos en un sitio de Taxco de Alarcón el reporte indica que los uniformados Erick y Juan así como Everardo fueron agredidos en la avenida Los Plateros por personas masculinas que dispararon con armas de fuego en contra de esos policías que se encontraban al interior de la patrulla 57026 en el lugar encontraban pues 23 casquillos percutidos AR-15 y 2.23 de grueso calibre así como de 9 milímetros así mismo se realizaron las diligencias de ley y las investigaciones correspondientes el gobernador esta mañana habló precisamente sobre este ataque en Taxco de Alarcón también pues miren nosotros estamos tratando de mediar con el gobierno federal todos los asuntos y problemas que nos llevan y los colocamos de manera inmediata con el gobierno federal con quienes están desarrollando el programa de fertilizante así lo hemos hecho así lo vamos a seguir haciendo ojalá y podamos ser escuchados en todo lo diríamos el complejo que se está presentando en el desarrollo del programa todo lo que tú me dices más otras cosas que llegaron ayer se plantean con ellos y bueno pues esperamos que se vayan resolviendo gobernador qué reporte tiene sobre Taxco efectivamente hablé con el presidente municipal poco después de las 7.20 de la mañana asesinaron a tres policías municipales el fiscal está haciendo una operación pues para investigar qué es lo que sucedió ahí es muy lamentable primero por la muerte de tres policías que tienen familias y por supuesto también por la imagen de Taxco gracias muchas gracias bien pues ahí está lo dicho por el gobernador confirma precisamente este ataque a la policía municipal de Taxco de la Alcón mientras tanto que se está pues aplicando un operativo conjunto entre la Fiscalía General del Estado Seguridad Pública Estatal Sedena a quemar entre las autoridades participantes para este despliegue policía que es coordinado por la propia Fiscalía General del Estado de este miércoles iniciando el operativo conjunto por parte de agentes ministeriales y todas las autoridades que participan en esta coordinación en más de 200 elementos de las diversas corporaciones del orden federal están realizando recorridos en casi todo el estado de Guerrero para inhibir el delito Héctor bueno pues ahí está la realidad de nuestro hermosísimo estado de Guerrero en donde los ciudadanos le vuelvo a repetir pareciera estamos incluso ya perdiendo esa capacidad de asombro que es gravísimo que es gravísimo porque literalmente pues le estamos platicando a lo mejor de los eventos que llaman más la atención pero literalmente hay más asesinados en otros puntos de otras colonias y que pues pasan a ser archivos 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 obviamente el ataque en Taxco le quiero decir a usted que se da pues en pleno centro es muy cerca del ayuntamiento de Taxco lo grave y no no sé si esté Víctor todavía al teléfono pero al parecer se había confirmado que los policías habían desarmados o sea no tenían armas para defenderse no sé si porque pues era temprano o porque estaban en algún operativo que se yo pero el chiste es que los policías los policías iban armados o desarmados en Taxco Víctor Hugo iban armados solamente que fueron sorprendidos por este grupo delictivo que al momento de pues encontrarlos pues literalmente los rociaron con estas armas de alto poder no pudieron sacar las armas mucho menos pues defenderse de este ataque allá en esa en esa ciudad Platera Héctor Muy bien gracias Víctor Hugo bueno pues ahí está este tema y mientras tanto la pregunta sigue siendo reiterativa nos aseguran que entrará en funciones ya esta famosa Guardia Nacional a finales de este mes pero también por lo que vemos al presidente de la república le interesa mucho más blindar la zona de nuestra frontera al sur de México vamos con Guatemala es donde está mandando la o va a mandar incluso ya la más mayor cantidad de Guardia Nacional y mientras el país porque estos ataques hay obviamente muertos en la Ciudad de México en Coahuila en Guanajuato en Michoacán o sea es en todo el país es en todo el país me queda claro que Guerrero no es la excepción pero vamos este aquí lo grave es cuando va a entrar esta famosa Guardia Nacional porque queda clarísimo que pues lo que les interesa son las negociaciones con Estados Unidos que Estados Unidos está gobernado por un señor que se llama Donald Trump que va a hacer y deshacer cuando él quiera y a la hora que quiera y se los puedo garantizar que esto de los aranceles lo va a sacar a la hora que él quiere porque ya les tomó la medida eso queda clarísimo y cuando digo les tomó les tomó a quienes nos gobiernan porque los mexicanos pues somos un poquito pensantes y nos damos cuenta que pues la verdad no era lo correcto lo que se hizo en esto de evitar sí que los aranceles subieran pero también le iba a afectar a Estados Unidos y también México pudo haber subido los aranceles a los norteamericanos y les iba a afectar pero aquí el señor Trump está pues obviamente recordándole a usted casi casi pues en unas futuras elecciones donde se juega su permanencia como presidente de este país y pues obviamente todo lo que haga y deshaga se lo van a aplaudir o le va a sumar votos porque van a decir pues qué bueno que esté actuando así ahora le vuelvo a repetir aquí el problema es que la Guardia Nacional la están mandando hacia nuestra frontera sur y mientras desprotegido todo el país y el caso de Guerrero es alarmante porque ya necesita entrar en funciones ya necesita entrar en funciones y bueno a todo esto del asalto de ayer que se dio y que hace un ratito antes de entrar al corte perdón a entrar al noticiero todavía alcancé a ver un corte de un noticiero de televisión a nivel nacional que lo ponían así cuidado cuando vaya usted a Acapulco tengo usted cuidado cuando vaya usted a Acapulco porque mire asaltan en plena costera Miguel Alemán obviamente están pasando a la imagen que se pasó en todos lados donde se ve el motociclista que se baja en cañona quita la bolsa se vuelve a subir con el arma y la bolsa y se va como si nada en plena costera Miguel Alemán y dicen así concluye esta nota que vi antes de entrar al noticiero y esto se da muy cerca del antiguo así lo llaman centro de convenciones antiguo o sea nos joden por el lado de la violencia de la costera Miguel Alemán tengan cuidado cuando vayan a Acapulco en la costera Miguel Alemán la asaltan y todavía le dicen al centro de convenciones antiguo centro de convenciones híjole y ahí vuelvo y ahí vuelvo a preguntar a la autoridad correspondiente tanto a la federal como al estatal y la municipal porque hoy nos están anunciando el acapulcaso ¿por qué no mejoras en conferencias donde pidan al gobierno federal que reactiven el centro de convenciones? imagínense escuchar a nivel nacional que digan el antiguo centro de convenciones el antiguo ya estamos hablando otra vez de que ya no somos perdónenme usted el acapulco dorado ya es el acapulco tradicional o el acapulco pues ya no sé que le van a poner es en serio señores de turismo preocúpense y ocúpense y nosotros los ciudadanos en recuperar exigir que se recupere el centro de convenciones no nos damos cuenta que acapulco se está muriendo estamos conforme de ver y ver y ver y ver que lleguen y lleguen camiones pero de turismo social de turismo social de turismo social que iba a los ríos que iba a los balnearios que iba perdónenme usted hasta fuera de la ciudad de México a disfrutar de un fin de semana o de unos días de azueto cosa que no está mal pero por qué renunciar al turismo de poder adquisitivo que venga no al diamante donde ya llega al de acapulco 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 al que tenemos y nadie dice absolutamente nada nadie dice nada al asalto de ayer en la costera Miguel Alemán ya hay una respuesta de Adela Román y escúchelo usted con atención que es lo que dice le aseguro no la he escuchado palabra de honor que no la he escuchado pero casi le garantizo que va a decir pues vamos a implementar más seguridad en esta zona lo de siempre lo de siempre por qué no prevenir el delito señor alcaldesa por qué esperar a que sigan pasando estas cosas para entonces decir vamos a implementar operativos pero mejor vamos con mi compañero Eduardo Flores que le tiene usted en exclusiva lo que ha dicho sobre el asalto de ayer a estos cuentavientes en plena costera Miguel Alemán saliendo de una sucursal Bancomer ojo Bancomer y a nada de que habían salido los asaltaron lo cual quiere decir que hay implicados quién les dice a los señores asaltantes ojo acaban de salir los cuentavientes con 150 mil pesos pues obviamente que hay implicados dónde está la prevención del delito en dónde está el secretario existe o ya no existe ya no se dice nada pero cada día es más fuerte el rumor de que el señor ya renunció entonces vámonos pues con Eduardo Flores con lo que le ha dicho Adela al tema de este asalto que se dio ayer adelante Eduardo Flores buenas tardes qué tal Héctor muy buenas tardes un saludo a todo el auditorio de enfoque informativo así es pues al mediodía pues pudimos entrevistar a la alcaldesa Adela Romano Campo sobre esta situación de inseguridad que se vivía aquí en el puerto de Acapulco específicamente en la avenida costera Miguel Alemán luego de que unos cuentavientes fueran asaltados pues con pistola en mano por dos hombres que viajaban en una motoneta se bajaron como ya a nivel nacional se está viendo la mala imagen del puerto de Acapulco se le preguntó a Adela Romano Campo ya como primera autoridad del municipio ante esta situación sobre el incremento de la seguridad sobre estos delitos del fuero común en esta que es la principal avenida turística de este sino de playa ella aseguró como bien tú lo comentaste que esta situación pues va a hacer que se incrementen los operativos pero también Héctor Auditorio llamó a los cuentavientes y a la ciudadanía general pues a tomar las medidas preventivas adecuadas de igual manera negó que haya renunciado el secretario de seguridad pública del municipio pero primero escuchemos lo que habló sobre este asalto a los cuentavientes en la costera Miguel Alemán los operativos tienen que intensificarse pero también es el llamado a la sociedad que tome sus providencias nosotros como gobierno tenemos la obligación de con nuestros cuerpos de seguridad y no nada más nuestros cuerpos municipales sino con todos los que integran el grupo de coordinación la proximidad social pero también la prevención del delito es los recorridos que se están haciendo son cerca de las instituciones bancarias en los estacionamientos donde también se cometen los delitos de robo y vamos a tener que cerrar filas ahí más insistió la alcaldesa sobre esta situación dijo que es 50 y 50 que los cuentavientes y la ciudadanía pues debe de poner más atención debe de prevenir más estas cosas y de igual manera pues aceptó de que la policía tiene que incrementar estos operativos y estos recorridos en esta zona que es la más importante del puerto de Acapulco entrevistada pues al finalizar una sección extraordinaria de Cabildo ahí en el ayuntamiento del Parque Papagayo también ante este incremento de la inseguridad y la violencia recordemos pues esta balacera que hubo hoy en la mañana allá en la zona de la Laza igual pues ataques a distintas familias como lo fue allá en el informe de Alta Progreso y una más allá en Los Lirios pues la secretaria no la alcaldesa señaló de que no se va el secretario de Seguridad Pública aseguró que no hay ninguna renuncia de su parte y que esos rumores son totalmente falsos y pues esto en medio de la... Escuchemos lo que dijo Adela Romano Campos No, no es cierto no es cierto hoy el compañero capitán este... Azamar está en funciones salió a la ciudad de Chilpancingo por cuestiones del grupo de coordinación estuvo a las 8 de la mañana en el grupo de coordinación donde es vocero el secretario general del ayuntamiento no hay ninguna renuncia Dicen que ya sacaron sus cosas o sus artículos personales de la secretaría sacaron su equipo de deporte que lo tenía cuando era el encargado operativo de la zona naval aquí en Acapulco Pues ahí bien lo escucharon ustedes auditorio esta fue la respuesta que da la primera autoridad aquí del municipio Adela Romano Campos ante pues este rumor de la renuncia del secretario y su respuesta invitándolos a decir pues se prevengan para que no nos asalten en la costera Miguel Alemán Héctor Auditorio muy buenas tardes buenas tardes Eduardo Eduardo Flores mi compañero en un momento más vamos a enlazarnos hasta esta sesión de Cabildo porque ahí está también mi compañero Eduardo Flores que nos va a platicar de que se está tratando este tema pero pues ahí tiene usted ya no digo más solamente le quiero decir a usted que entonces este cuando usted vaya al banco pues procure no sé llevar seguridad o buscar la manera de que nadie se dé cuenta o la verdad no entiendo la explicación de la señora que hay que tener cuidado cuando vayamos al banco pues este híjole sin palabras vámonos a un corte comercial regresamos con más en un momento más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en guerrero Héctor Nájera en enfoque informativo nuestro objetivo es mantenerte informado por eso síguenos en nuestras redes sociales búscanos en Peslo como enfoque informativo guerreros en twitter como arroba enfoque informa para que acas y denuncias mándanos un whatsapp al 7441 65 9730 y ahora visita nuestra nueva página www.enfoqueinformativo.mx donde podrás encontrar las noticias de Acapulco y todo el estado de Guerrero enfoque informativo cada vez más cerca de ti la correduría pública número 6 te ofrece el 50% de descuento en todos los servicios en materia mercantil comercial y de negocios damos fe pública elaboramos avalúos fiscales y comerciales te esperamos en la avenida Coutemoc número 146 plaza Coutemoc interior 104 o comunícate al 484 8926 whatsapp 7442 18 99 37 la correduría pública número 6 la mejor opción de confianza en Acapulco prestigio académico éxito para tu futuro ¿qué tal? mi nombre es Merari Estrada y soy egresada de la carrera de arquitectura de la Universidad Americana de Acapulco actualmente soy profesionista independiente agradezco a mi universidad por haberme proporcionado las herramientas suficientes para poder alcanzar uno de mis sueños tú como nuestros egresados elige la mejor opción más información al 469 1700 extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco excelencia para el desarrollo Enfoque informativo las noticias que usted quiere escuchar siga con nosotros ya regresamos Déjeme platicarle que esta mañana hubo una conferencia de prensa importante el anuncio de la forma en cómo se va a dar este famoso Acapulcaso 2019 que le comento y ya se lo hemos dicho va a ser de manera itinerante será en tres ciudades en Puebla que se me hace una excelente idea por la cercanía que tenemos ahora con esta recién inaugurada autopista que nos conecta muy rápido a Puebla en la Ciudad de México que sigue siendo pues el ciudadano de la Ciudad de México el que más nos visita el que más llega a Acapulco y están buscando también atraer reflectores y turistas desde luego en Guadalajara Jalisco creo que se me hace interesante este tema y bueno en esta conferencia estuvo mi compañero Eduardo Salgado también le trae por cierto lo que dice Ernesto Rodríguez Escalona sobre el asalto de ayer en la costera Miguel Alemán y donde pues lo que dice ojalá y pronto se han detenido los responsables pues sí es lo que queremos absolutamente que se detenga los responsables no nada más de este asalto sino de todos los que andan delinquiendo lamentablemente en Acapulco y en Guerrero Eduardo Salgado muy buenas tardes hola donente buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio de enfoque informativo en efecto esta mañana tanto la Secretaría de Turismo Estatal así como la Municipal estamos hablando de hoteleros y por supuesto representantes de empresas turísticas restauranteros en general pues dieron una conferencia de prensa para presentar precisamente lo que es el Acapulcaso 2019 el cual iniciará sus actividades este 15 y 16 de junio en la ciudad de Puebla hay que destacar que pues en este año se estará llevando a cabo de manera itinerante será en Puebla será en México y será en Guadalajara pues se dieron cita en un hotel de la zona de la zona dorada se dieron cita pues los empresarios donde informaron y dieron los pormenores sobre este evento pues que busca acaparar busca la venta de reservaciones para las siguientes temporadas turísticas hay que recordar que tenemos cerca la temporada de verano también lo que son inclusive ya algunos paquetes la venta de paquetes de lo que serán las festividades de fin de año entre otros fines de semanas largos entre otras otras situaciones donde pues los Acapulcos los visitantes podrán visitar valga la redundancia y llegar al puerto de Acapulco se destacó precisamente esa pues nueva conectividad con la autopista siglo veintiuno la cual conecta a Puebla con el puerto de Acapulco en menos de tres horas lo cual pues ha congenerado que pues más turismo de esta ciudad venga al puerto de Acapulco estuvieron presentes algunas autoridades escuchemos parte de lo que explicó precisamente Jesús Radilla Calderón quien es el subsecretario de promoción turística del gobierno del estado que dio a los pormenores de cómo se estarán llevando a cabo estas actividades creenme que hay una gran expectativa que se ha generado en ese mercado tan importante que está a tres horas y media de la ciudad de Acapulco les decíamos que nos da mucho gusto los fines de semana más placas de Puebla y yo creo que es una gran oportunidad para que ese mercado tan importante nos visite en el próximo verano y las fechas venideras Bueno esto que empezamos a escuchar precisamente es el secretario de turismo municipal José Luis Basilio Talavera que rápidamente pues abundó la importancia precisamente de hermanar lo que son estas ciudades de Acapulco con Puebla para la mayor llegada de turismo en seguida pues escuchemos parte de lo que dijo Jesús Radilla el subsecretario de promoción turística del gobierno del estado decirles que hay aparte de Acapulco hay destinos turísticos invitados por parte del gobierno del estado de Guerrero como lo es el caso de San Marcos como lo es el caso de ahora la denominada Rivera Coyuca como es el caso de Marquelia y como es el caso de Pasco reiteramos las fechas 15 y 16 de junio es en Puebla 29 y 30 de junio es en la Ciudad de México en el World Trade Center y los días 6 y 7 de julio es en la Ciudad de Guadalajara Esta parte de lo que informó la Secretaría de Turismo Estatal y Municipal hay buenas expectativas precisamente de este Acapulcaso donde van a estar participando 49 empresas entre hoteles restaurantes y demás estarán presentes en Puebla en México y en Guadalajara también Don Héctor Auditorio estuvo presente el Secretario de Turismo a nivel estatal Ernesto Rodríguez Escalona a quien entrevista a medios de comunicación pues se le preguntó acerca de este tema que se suscitó el día de ayer se viralizó por supuesto en redes sociales el video de este asalto a unos cuentavientes justamente en la avenida costera Miguel Alemán a unos metros de la diorieta del centro internacional Acapulco señala que pues ante este tipo de cuestiones se está actuando se está trabajando dice por parte de la mesa de coordinación para la construcción de la paz en Guerrero y pues que como Secretaría de Turismo pues queda a seguir haciendo promoción para Acapulco pues hacer lo que se está haciendo no hay otro camino esto de los temas de inseguridad es una lucha de todos los días y así la está enfrentando el gobernador Héctor Astudillo una lucha de todos los días no solamente en Acapulco Acapulco es un municipio sin duda muy importante pero Acapulco es un municipio de 81 municipios que hay en Guerrero y el gobernador todos los días todos los días está enfrentando los temas de inseguridad con una gran decisión junto con el grupo de conexión en la mesa de seguridad junto con el ejército la marina la policía del estado la policía de los municipios y es una lucha de todos los días y no bajar la guardia yo espero que esto se resuelva rápido yo espero que se atienda de manera importante que se detengan lo más pronto posible a los que hicieron el daño y verlo también de manera objetiva es muy importante también Ernesto Rodríguez Escalona hizo un llamado a todos los acapulqueños pues para evitar propagar o difundir lo que son noticias falsas que hizo pinco a pie han circulado en estos últimos días en las redes sociales también no caer no estoy diciendo que no sucedió pero no caer tampoco en creer todo lo que pasa en las redes eso es muy importante repito no quiero que se vaya a malinterpretar de decir que no pasó el hecho de ayer pero también vimos hace unos días un video de un asalto en un túnel en donde todo el mundo decía y dada por un hecho que era acapulco y todos nos dimos cuenta que no es hay que ser muy prudentes hay que ser muy prudentes pero quiero recalcar la lucha se está dando por el gobernador de Corastudillo de manera frontal de manera con una gran decisión de una lucha diaria y de todo lo que comenta el secretario de turismo Ernesto Rodríguez Escalona pues hay también a su vez destacó pues toda la cuestión de congresos toda la cuestión de encuentros que se estarán dando en los próximos días en el puerto de Acapulco se estará presente un congreso de veterinarios estará presente aquí en la próxima semana pues también buscando acaparar precisamente en la Acapulca además de reservaciones además de todas las ventas de cuartos de hotel también acaparar lo que son algunos congresos don Héctor buenas tardes buenas tardes Eduardo Eduardo Salgado mi compañero con estos temas pues si efectivamente todos los municipios de Guerrero son importantes no importa que sean pequeños medianos o grandes es una realidad aquí el problema es que Acapulco nuestro Acapulco es el municipio pues obviamente que de alguna manera llama más la atención de cualquier otro municipio de Guerrero y por ende tiene que estar más blindado más cuidado más protegido eso queda clarísimo además pues es donde se donde converge la mayor cantidad de ciudadanos los que vivimos en Acapulco que cualquier otro municipio que cualquier otra ciudad del estado de Guerrero esto queda claro tiene que cuidarse a todo Guerrero no importa que sea una comunidad pequeñita mediana grande o grandotota como es el caso de Acapulco pero lo que pasa en Acapulco si revienta y durísimo obviamente llamando la atención y afecta todo Guerrero bueno estamos ya literalmente en temporada casi casi de verano hoy platicó mi compañero Víctor Hugo Robles con Raúl Ramírez Gallardo como usted sabe líder del sector gastronómico me ponen aquí de la CTM y bueno pues él opina que lo primero que se tiene que hacer es promocionar muy bien Acapulco pero algo que estamos pidiendo todos la seguridad se tiene que reforzar casi casi como si fuera la frontera sur en estos momentos de México así tendríamos que estar reforzando la seguridad aquí en Acapulco en Ixtapas y Guatanejo en Taxco de Alarcón imagínense en Taxco asesinar a tres policías literalmente pues Taxco es muy chiquito Taxco es muy chiquito pero es un pueblo mágico es el único que tenemos y pues lo que pasó hoy también está haciendo nota a nivel nacional e internacional entonces como paras eso o como evitas eso pues obviamente poniendo más atención los cuerpos policíacos reuniéndose a lo mejor en Chilpancingo o en Acapulco o donde sea pero ya que de esas reuniones salgan con acciones que se noten que realmente está viendo algo positivo entonces vamos pues señoras y señores con Víctor Hugo Robles Víctor Sí, gracias Héctor efectivamente para el sindicato de trabajadores pertenecientes a la CTM la próxima temporada de verano debe estar debidamente promocionada pues que sea una pues promoción agresiva y con ello también la seguridad súper reforzada esto para evitar que se presenten problemas con vacacionistas asegura el líder del sector gastronómico Raúl Ramírez Gallardo esperemos que marse todo bien hay gente en el municipio y en el estado que tiene que ver con el turismo este y obviamente a nivel federal esperemos que el acapulcaso le vaya bien a quienes lo están promoviendo y obviamente a Acapulco y obviamente vienen las vacaciones del verano que esperamos nosotros un buen resultado para que nuestros compañeros que tenemos en banca se vayan a trabajar y este también considero que los empresarios van a tener un buen respiro porque luego vienen los meses más complicados que el septiembre octubre pero esperemos nosotros que casi casi mes y medio de de vacaciones nos vaya muy bien a todos pues eso es lo que señala Raúl Ramírez Gallardo en torno a la próxima temporada de verano que se requiere de que pues todos se pongan a trabajar para darle la seguridad y también que se pues apliquen en materia de promoción turística para los destinos de pues de Ixtapas y Guatanejo Taxco Acapulco y pues la Costa Chica también que ya se está levantando en el tema de el turismo de aventura Héctor bueno pues ahí está mi querido Víctor Hugo ojalá ojalá de verdad nos vaya bien en esta temporada de verano en Acapulco lo digo con mucha honestidad me gusta la idea de que se tiene que promover promocionar nuestro puerto me gusta el Acapulcaso en la forma en cómo se está manejando de que sean tres ciudades importantes y que nutren obviamente turísticamente hablando a a los pues que vivimos aquí en Acapulco y que vivimos literalmente casi todos del turismo y pues me gusta también la idea sobre todo sobre todo de que se refuerce la vigilancia eso yo creo que es pero ya no no era ni para que pasara esto de ayer o de hoy sino esto es de siempre o sea no hay que esperar a que venga el evento como para que entonces vamos a reforzar no tiene que estar reforzado siempre y y y con tu respeto pues este uno como ciudadano este como o sea ya si dices tú que tú tú también tú pongas de tu parte no entiendo no entiendo bien esa parte no de de que entonces ya no salgo de mi casa para evitar ser asaltado o ahorro mi dinero abajo de mi colchón para que en el banco no me vayan a saltar no entiendo esa parte pero bueno vámonos directamente hasta el ayuntamiento de Acapulco donde ya ha concluido la sesión de cabildo de hoy que estuvo pues llena de discusiones y las discusiones se dan precisamente porque todavía no se ponen de acuerdo en quién será el próximo contralor interno o auditor interno como le llamen ahora el chiste que todavía ahorita mi compañero Eduardo Flores nos va a explicar qué pasó ahí habían propuesto a un señor que se llama José Luis Jiménez Nava como contralor interno fue rechazado se hizo la discusión y bueno Lalo Flores que le encanta estar ahí pues nos va a platicar exactamente qué pasó Lalito cómo estás y adelante con esta información del cabildo otra vez Héctor muy buenas tardes y saludo otra vez a tu auditorio así es positaron a las 10 de la mañana a una sesión extraordinaria de cabildo ahí en la sala Juan R. Escudero del ayuntamiento del Parque Papagayo este cabildo pues inició una hora y media tarde y el punto a tratar pues era la discusión y en su caso pues aprobación del nuevo contralor interno de aquí del ayuntamiento porteño que sería José Luis Jiménez Nava esta fue pues el dictamen o la propuesta que presentó la comisión de gobernación que encabeza la síndica Leticio Castro Ortiz la discusión pues inició rápidamente cuando los ediles pues señalaron que no estaban de acuerdo ante esta ante este nombramiento principalmente Héctor Auditorio los ediles que conforman pues esta comisión que es la de gobernación asegurando que no fue de la manera adecuada o indicada como se eligió a esta persona que también de acuerdo al síndico administrativo Javier Salud Almazán José Luis Jiménez Nava era director ya en el ayuntamiento y según la ley no puede un funcionario quedar como contralor este interno del municipio comienza la discusión a lo que dijo el regidor Javier Morlet Macho de Morena de Morena perdón quien integra también esta comisión que este proceso estuvo mal por eso dijo que se tenía que rechazar el dictamen que la comisión presentó al pleno de Cabildo pero escuchemos lo que dijo este regidor morenista no se respetó lo que bien dice mi compañero Aguirre el espíritu del decreto de generar transparencia y certidumbre a la sociedad de la persona que va a llevar a cabo la función de el control de los recursos públicos las auditorías de los recursos públicos y la transparencia de nuestra función pública por lo tanto coincido con ellos en desechar este este dictamen que yo leí hace unos minutos agregar también que estoy en contra de este dictamen la discusión continuó y se sumó a esta pues la primera autoridad Adela Romano Campo señalando que la presidenta de la comisión Leticia Castro Ortiz pues no había presentado en tiempo y forma estas propuestas que ni siquiera pues le fue consultada con ella las propuestas se sumaron otros regidores a esta pues pelea o a este ring ahí del cabildo sobre esa situación que se vivió para nombrar al nuevo contralor interno por su parte pues la finca procuradora Leticia Castro Ortiz y quien es la presidenta de esta comisión pidió a los integrantes de la comisión poner más interés cuando se les cite a determinar la situación de cómo o quién será al que se les presente nuevamente en unos cinco días así acordaron al pleno del cabildo para que se elija el nuevo contralor municipal escuchemos con esta aplaudida situación rectificar ciertos aspectos de la convocatoria porque si bien es cierto que el compañero Morret reconoce que hubo algunos aspectos por parte de él que no fueron nada éticos también hay que hacer un llamado y una convocatoria a los integrantes de esta comisión de que no dejen de asistir a las sesiones yo se los pido de la manera atenta y respetuosa ahora que veo la intención de que el interés de cuán importante es el aspecto de tomar con responsabilidad las funciones como autoridad y gobierno que somos para la designación de los perfiles adecuados que nos tendrán que ayudar luego de dos horas fue desechado este dictamen que presentó esta comisión o sea que no se aprobó a ningún contralor nuevamente la comisión de gobernación pues va a tener que determinar entre las otras dos propuestas y presentarla nuevamente al cabildo esto será en cinco días para que decidan si ya eligen o no a un contralor y si esto no sucede parece que va a haber una nueva convocatoria en tanto pues en el ayuntamiento no hay control no se sabe sobre el recurso que se va a utilizar para esta administración pública Héctor Auditorio muy buenas tardes bueno pues ahí le dejamos de tarea a la ciudadanía de Acapulco que juzgue de lo que está pasando le repito en esta acción de cabildo pues obviamente nos damos cuenta de yo no sé si desorden o desunión pero al final del camino y los ciudadanos que no estamos dentro de este ayuntamiento qué problema ¿no? o sea no nos importa que no se lleven o que no se quieran o que asistan o no asistan por lo que entendí pues los que dicen no me opongo a que esto se dé es porque no asisten y así deberían de asistir a todos pues juntas y reuniones que deban de tener y checar todos los perfiles que se tienen que tener porque hay cada funcionario que con mucho respeto pues ni siquiera reúnen los perfiles pero ahí están entonces el chiste es que los ciudadanos de Acapulco seguimos lamentablemente pues sí en ascuas porque no hay transparencia todavía en el manejo de los recursos porque no hay un contralor no hay un auditor o como le quieran llamar en este ayuntamiento que encabeza Adela Román lamentable bueno señoras, señores antes de ir al corte déjenme enviar una sincera pero sincera felicitación a un joven que se llama César Alfredo que hoy está cumpliendo años él es hijo de un super amigo mío un cantante que pronto lo vamos a tener aquí se llama Johnny Montejo y el cual pues obviamente le mando un fuerte abrazo a César Alfredo por su cumpleaños saludos y felicitaciones vámonos a un corte regresamos con más en un momento más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en guerrero Héctor Náquera Florería Ceci el detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento contamos con servicio a domicilio llámanos al 486-0111 o al 7445-86-76 7332 estamos ubicados en Cristóbal Colón Manzana 3 Lote 1 Local B en Colonia Costa Azul Florería Ceci más que palabras dilo con flores Prestigio académico éxito para tu futuro ¿Qué tal? Soy Oliver Chaim Camacho y actualmente soy secretario de estudio y cuenta del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya que gracias a la experiencia y conocimientos adquiridos durante mi instancia en la universidad me ha generado grandes satisfacciones tanto como ser humano como profesionista Tú como nuestros egresados elige la mejor opción Más información al 469-1700 extensión 1023 Universidad Americana de Acapulco Excelencia para el desarrollo Enfoque informativo las noticias que usted quiere escuchar siga con nosotros ya regresamos Bueno déjeme platicarle que hoy en la sesión del grupo ACA estuvo de invitada Adriana Romano Campo que como usted sabe es la presidenta del DIF aquí en Acapulco de que habló de varios temas pero uno de ellos pues reconoce que es insuficiente el presupuesto de ojo 110 millones de pesos para ejercerlos en este 2019 porque dice que al menos de estos 110 millones de pesos el 90% se va para el pago de nómina Vamos pues con Nacho Hernández Nacho muy buenas tardes Don Héctor buenas tardes auditorio buenas tardes es insuficiente el presupuesto para este año de 110 millones de pesos aprobado por el Cabilo recientemente ya que al menos el 90% bueno pues casi todo se va para pagar la pura nómina esto debe incluir seguramente a los abriadores si es que los hay todavía lo que dificulta para operar los programas de ayuda social a las familias reconoció Adriana Romano Campo presidente del DIF Acapulco Hablaba yo de un presupuesto que nos asignaron de 110 millones de pesos de los cuales gran parte es para pues para pagar nómina y la otra partecita bueno pues vamos a la estamos o la vamos a utilizar precisamente pues para todos los programas sociales y ahí entra el programa del que tú hablas pero será insuficiente ¿no? ¿mande? va a ser insuficiente totalmente es insuficiente totalmente claro que sí les puedo decir que sí es insuficiente sin embargo vuelvo a comentarles tenemos algunos voluntarios gente de la sociedad que se suma a nosotros y yo creo que vamos a lograrlo yo tengo mucha fe en que nuestro trabajo está dando frutos está dando resultados a pregunta expresa de enfoque informativo la responsable de la política altruista reconoció también que es una contradicción decir que la familia es prioritaria en el DIF frente a un presupuesto insuficiente respecto a los derechos de los niños niñas y adolescentes es darles el bienestar y la plena seguridad como niños y entonces pues yo creo que lo vamos a lograr yo te puedo hacer ¿no es una contradicción decir la familia es prioritaria y el presupuesto es insuficiente? bueno el lema para nosotros la familia es nuestra prioridad los regidores nos nos autorizaron ese presupuesto puede ser puede ser contradictorio como usted lo dice sin embargo nosotros como institución tenemos que acoplarnos a ese presupuesto y trabajarle más duro y que los regidores observen nuestro trabajo y que también el siguiente presupuesto sea mayor al ver nosotros al ver ellos que nosotros estamos trabajando con honestidad y con transparencia los recursos que nos están otorgando ante el pleno del grupo ACA esta mañana Adriana Romano Campo ofreció un cambio real en la atención a la niñez aquí en Acapulco y que al menos en este año seis niñas y seis niños han sido rescatados de la explotación infantil y que han sido canalizados a estas villas de las niñas y los niños cabe señalar auditorio que esta explotación viene de los propios padres El gran cambio que vamos a tener nosotros respecto a esta problemática social ya la estamos trabajando de hecho la trabajamos ya muchos niños que hemos encontrado en estado de vulnerabilidad en la calle ya los tenemos en las villas tanto en villas niñas como en villan niños ahorita hasta ahorita hemos rescatado de niñas aproximadamente llevamos como cinco o seis niñas y de niños llevamos dos pero seguimos trabajando en ello porque los reportes los hace precisamente la ciudadanía y aparte nosotros hacemos recorridos Bueno pues hasta aquí el reporte pues el primo en la familia pero no alcanza el presupuesto 110 millones de pesos que se va solamente para 2019 para el DIF y que se va el 90% en salario no se le hace mucha gente trabajando ahí honestamente o sea y lo poquito que resta como ya dice para cuestiones de programas asistenciales me imagino cosa que es grave también a mí me parece que hay que ser muy inteligente en todo esto porque pues 110 millones de pesos en salarios pues como que no checa es demasiado no sé si si usted entienda la magnitud de lo que quiero expresarle por cierto por cierto hoy se festeja el día mundial contra el trabajo infantil y el trabajo infantil lo vemos literalmente pues todos los días los que vivimos en cualquier punto de México pero aquí en Guerrero aquí en Acapulco vemos a muchos niñitos lamentablemente pues entre comillas trabajando que más bien parece que son explotados escuchaba la señora del DIF Adriana Romano Campo que decía pues trabajamos en base a las denuncias de los ciudadanos y a los recorridos que hacemos pues hagan los recorridos sobre la costera Miguel Alemán un chorro de niños ahí están trabajando entonces no creo con todo respeto que no los puedan rescatar y sin necesidad de que esperen la denuncia ciudadana pero bueno sobre este tema que nos traes Nacho Hernández bueno hoy se celebra el día mundial efectivamente contra el trabajo infantil el expresidente de la barra de abogados y el señor Marqués Olmedo Montes exige del DIF de Acapulco primero que haga un sondeo para ver cuántos niños hay en Acapulco trabajando dice que además se debe ir más allá de los programas asistenciales que a veces tienen carácter electoral tienen que abordar a fondo este problema y que empiecen pues con un censo para saber cuántos niños trabajan aquí en Acapulco yo creo que el DIF debe de ir más allá de estos programas asistenciales que a veces tienen carácter electoral sino tiene que abordar de fondo cuál es el problema de la familia digo empezando por los niños que están en la calle hay muchos directores que los que han pasado que dicen que no hay niños en la calle y yo lo que le contesté a uno de ellos que saliera de sus oficinas y que paseara por la costera y se iba a encontrar en la esquina de la gran plaza en la esquina de la vía rápida de la gaza El jurista Almedo Montes demandó del DIF a que primero haga este censo para saber cuántos infantes se dedican a la mendicidad esto fue lo que nos dijo Mira yo creo que aquí debe de hacerse primeramente un censo detectar cuál es el número de menores dedicados a la mendicidad algunas veces auspiciados por los mismos padres explotados económicamente por los padres las personas digamos de capacidades diferentes enfermos enfermos mentales Bueno auditorio si quiero hacer una precisión respecto al trabajo infantil yo recuerdo cuando trabajé del 70 al 76 yo era un niño y vendí gelatinas vendí panes y además vendí chicles cuando los chicles costaban 20 centavos en la quebrada pues no se hizo por explotación yo así lo recuerdo sino para enseñarnos a trabajar en el hogar hasta aquí el reporte buenas tardes Gracias Nacho Nacho Hernández mi compañero desde luego ahí se están refiriendo a niños no en tu caso Nacho que efectivamente pues yo también vendí periódicos yo también este lavé carros bueno pero eso era para ayudarnos y para ayudar a la economía familiar y para enseñarnos a trabajar pero no vas a negar y no vamos a negar que lamentablemente no todos los niños tienen esa fortuna de valores y principios de tomar el trabajo para cimentar tus bases como ciudadano hay quienes y muchos niños están aquí en Acapulco siendo explotados eso es una realidad vamos que trabajan les quitan el dinero les trabajan les quitan el dinero y en tu caso pues a lo mejor era para que te ayudaras en los estudios o ayudaras en la economía de tu familia pero ya cuando te lo quitan y eso lo ocupan para las chelas pues ya es otro rollo ¿no? bueno voy ahora con Eduardo Salgado porque de nueva cuenta paran labores ahora maestros de la Escuela Superior de Educación Física ¿qué pasó ahí? Eduardo Salgado En efecto maestros de la Escuela Superior de Educación Física pararon labores para denunciar y a la vez pues exigir una audiencia con la Secretaría de Finanzas o sea con el secretario Tulio Pérez Salvo Cotes Calvo o Armando Sosoto quien viene siendo subsecretario esto pues porque están denunciando que no hay respuesta a una propuesta de contratar a 11 trabajadores así como de diversas irregularidades en los pagos de estímulos a trabajadores de 10, 15, 20 y hasta 25 años de antigüedad esta mañana en conferencia de prensa el secretario general de la sección 42 del sindicato del suspec que está asignada precisamente ahí a la ECEF Alejandro Reyes Siga informó que todos los docentes están en la Asamblea General y pues están demandando respuesta a sus peticiones vemos que está un poquito más más fuerte ¿verdad? son 11 ¿verdad? aquí aquí son 11 este es el corrimiento de hace 3 años y este es el corrimiento de 11 compañeros entonces por eso hacemos nuestra manifestación y nos pusimos en Asamblea Permanente la Asamblea Permanente es estar aquí en nuestra institución pero no trabajar no abrir tiene conocimiento nuestro secretario general del Comité Central Ejecutivo el compañero profesor David Martínez Mastache como secretario del Comité Central Ejecutivo tiene conocimiento las autoridades tienen conocimiento de la problemática ahí está parte de lo que comentó el representante de los inconformes quien señala que es urgente pues sean atendidas las peticiones ya que no van a no van a hacer labores docentes y pues también el día viernes señaló está contemplado se registra el examen de admisión para los alumnos que desean ingresar a esta institución de cual de tal modo de que si no hay respuesta pues no se aplicarán el dicho examen don Héctor Vitorio mi reporte buenas tardes buenas tardes Eduardo Eduardo Salgado con esto señoras y señores le agradecemos de todo corazón de todo corazón el que usted pues nos haya sintonizado a esta hora el ochenta y nueve punto siete FM Vida el que desde luego la invitación queda abierta para que mañana de la cuenta las dos esté con nosotros agradezco también a usted que nos ha visto en Facebook en Periscope en YouTube en Instagram en Twitter estamos en todas las redes sociales y a usted que nos ve en la liga triple de la u punto enfoque informativo punto MX también muchísimas gracias no olvide adquirir temprano por favor enfoque diario este periódico que lo necesita usted porque realmente este si se mantiene de lo que usted obviamente al comprarlo que es precisamente para llevar la información como usted merece y no como otros nos vamos gracias buenas tardes como es costumbre nuestra que Dios que Dios los bendiga a todos hasta mañana Grupo Najera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video